El anime inicia con lo que parece ser un accidente automovilístico, para luego mostrar lo que se trataba de la familia del protagonista llamado Asano, siendo el único sobreviviente de aquel accidente. A su lado para darle ánimo estaba Monsumi, su amiga de la infancia. Él pensaba que siempre perdía todo lo más cercano a él, por lo que dudaba si seguir cerca de ella, pero Monsumi se dio cuenta y le prometió que nunca lo dejaría solo. Y a pesar de que se sentía culpable de esas palabras, era lo que necesitaba escuchar. Tuvo que volver a su escuela pero comenzó a sentir miedo de cualquier cosa, por lo que le era difícil hacer amigos o simplemente hablar con alguien de su clase. Tres chicos de su clase para ponerlo de buen humor lo invitaron para pasar tiempo con ellos, y así con el tiempo intentar ser amigos, aunque Asano ni siquiera podía verlos a la cara por el miedo que tenía. Esto le querían seguir insistiendo, pero uno de ellos se dio cuenta de que Asano aún no estaba listo para abrirse a los demás. Y Monsumi lo vigilaba siempre desde lejos para saber cómo estaba. En el fondo estaba feliz de que quisieran ser amigos de alguien como él, pero seguía teniendo miedo de perder a las personas más cercanas a él. Monsumi lo regaña con que debía dejar de intentar ser alguien solitario, ya que así nunca conocería a nadie más que a ella. Monsumi era la chica más popular y la idol de su escuela, por lo que todos se sorprendían al ver que ella fuese tan cercana a alguien como Asano. Ella le vuelve a comentar que estaba preocupada de que toda su vida sigue estando solo, pero Asano le contesta con que no era su madre para estar siempre pendiente de él. Además le dice que no era la indicada para decirle algo así, ya que Monsumi había rechazado al chico más popular de su escuela. En eso son interrumpidos por Hirukawa, el profesor de la clase de Monsumi y Asano. Esto le preguntaron qué hacía ahí, ya que este debía estar en el extranjero. Este le cuenta que ya se había ido, pero que volvió rápidamente para volver al trabajo. Después de hablar, Hirukawa le pide a Asano verse después de clases, algo que lo sorprendió ya que no era un mal alumno y no llamaba la atención en clases. Cuando terminaron las clases iba directo a casa, pero recordó que su profesor quería verlo así que fue a su oficina. Quería irse lo más rápido posible así que le preguntó qué era lo que quería de él, y este le contesta con que quería mostrarle su colección, aunque para sus sorpresas se trataban de la foto que tenía de Monsumi. Obviamente esto estaba mal así que pensaba en denunciarlo cuando tuviese la oportunidad, por lo que le siguió el juego alabando la foto que tenía. Sin embargo, este había ido demasiado lejos, ya que incluso tenía foto de ella en su casa, dejando obvio el hecho de que era un completo acosador. Hirukawa le confiesa que había estado vigilando a Monsumi, y como pensaba que era perfecta, digamos que le quitaba del camino a las personas inútiles para ella, e incluso amenazaba a los estudiantes que se opusieran a dejar de pasar tiempo con ella. Así que si eres inteligente, ya te habrás dado cuenta del porqué le dijo a Asano que lo fuera a ver. Tengo miedo en este momento. Asano, asustado, no podía mover ni un solo músculo, y este le dice que todo era por el bien de su hermana, dándonos a conocer el hecho de que este era su hermano mayor, antes de que pasara lo peor de una chica yega para detenerlo, y usó un objeto cegador para llevarse a Asano. Se terminó desmayando y cuando se despierta se encuentra con Monsumi y otras personas. Esta le terminó presentando a sus hermanos, Futaba, la hermana mayor y la que había salvado a Asano. Shiso, un chico igual de penoso que Asano. Shion, una chica inteligente y algo fría. Kengo, un chico al que le gustan los gatos. Y por último estaba Nanao, un chico con una enorme apariencia aunque era bastante amable. Además le muestra su mascota guardián llamada Goliat, le revela que era parte de una familia de espías, y que le fue duro haberse lo ocultado todo este tiempo. Sin embargo le dice que todo esto era para protegerlo. Él creyó que era una broma por lo que tomó prestado un arma que ellos tenían, y al ver que si era real supo que ella no le estaba mintiendo. Le cuentan que el ser espía era un trabajo bastante solicitado, por lo que tenían bastante competencia. Hirukawa era también uno de ellos, y que lo quería eliminar ya que alguien quería deshacerse de Monsumi, y este creyó que se trataba de Asano. Futaba le dice que años atrás por culpa de Hirukawa, Monsumi tuvo un accidente, algo que hizo que cambiara para siempre. Este no lo tenía en la mira, ya que Monsumi lo conocía desde pequeña, pero luego de saber que alguien quería hacerle daño, pensaba que Asano era el culpable. Ellos tenían una alarma para saber cuando él estaba cerca, y como era el mejor espía de todos ellos, tenían un plan para detenerlo. Aunque sabían que, igualmente con su plan, Hirukawa les podría ganar. Pero ellos creían en el dicho, mejor morir peleando. Asano creía que por su culpa todos saldrían heridos, pero Futaba le dice que si tanto se preocupaba, podría hacer algo por ellos, y eso era que debía casarse con Monsumi. Tienen la ley de no acabar con la vida de los miembros de la familia, y si él se volvía uno de ellos, nada le pasaría. Ellos les tenían mucha importancia a lo simbólico, por lo que si ambos tenían los anillos de la familia, significaba que estaban casados. Algo que puede ser que Hirukawa deje de acosar a Monsumi, por lo que ganarían en todos los sentidos. Monsumi sabía que Asano había sufrido por haber perdido a su familia. Como ser espía era muy peligroso, sabía que algún día perdería la vida delante de él, y eso era algo que ella no quería que él volviera a sufrir. Aunque no se habían dado cuenta de que el mejor espía ya estaba en casa, Hirukawa le dice que nada serviría a contar él, pero que siquiera podían intentarlo. Como Futaba sabía que no le ganarían, trató de conseguir tiempo para que lo llevaran a un lugar seguro. Al ver que Futaba no pudo hacer nada, Shihono intentó darle aún más tiempo. En los pasillos había una cámara secreta que Hirukawa no conocía, sin embargo Asano tenía miedo de que algo le pasara a Monsumi. Kengo tomó la apariencia de Asano para confundirlo, Harukawa le pidió a Monsumi que se aleje de él, y viendo que no había de otra, esta le hace caso, o eso era lo que él creía ya que aprovechó para atacarlo, pero este ya estaba preparado para que algo así sucediera. Incluso el anime me sorprendió a mí, ya que en realidad Kengo había tomado la apariencia de Monsumi. Monsumi cansado de todo esto, le dijo que era obvio que Asano no era quien la perseguía, y que además no dejaría que le hiciera daño de ninguna forma. Hirukawa le dice que no le haría daño a Asano, pero con la condición de que jamás saliera de casa ya que así la protegería. Este estaba tan obsesionado que incluso no quería que tuviese contacto con el mundo exterior, prometiéndole que la protegería de cosas como la amistad o el romance. Para él todo eso eran cosas innecesarias para la vida de Monsumi, por lo que las eliminaría todas de su vida. Le dijo que el día que tuvo el accidente prometió que sufriría cualquier cosa por ella, por lo que incluso dejaría que ella lo lastimara cuantas veces quisiera. Viendo hasta dónde podía llegar, sabía que Asano estaría en peligro si rechazaba su oferta. Aún así, Asano no quería volver a perder a alguien a quien apreciaba, por lo que salió de su escondite para detener a Harukawa. Asano le dijo a Monsumi que debían hacer lo que Futaba les había dicho para que todo esto se acabara, y añade que él sabía que ella no lo abandonaría ya que lo había prometido. Harukawa trató de impedirlo, pero Asano estaba demasiado convencido de que esto era lo correcto. Como oficialmente estaban casados, nadie de la familia podía detenerlos, por lo que los demás celebraron que lo haya conseguido, aunque aún Asano no sabía el problema en el que se había metido. El ser parte de una nueva familia le preocupaba a Asano, pero sabía que proteger a Monsumi era lo que debía hacer. Depierta por su alarme y se encuentra con Harukawa enfrente de él, y aunque creyó lo peor, Harukawa quería confirmar si era alguien bueno para proteger a su hermana, pero Asano creía que éste simplemente quería deshacerse de él. Al parecer Harukawa tenía otro motivo para estar allí, y es que sabía que Asano y Monsumi estarían en peligro. Le cuenta que la familia Yosakura tenía una gran misión, y ésta era de proteger a Monsumi. Llamó a Shinso y éste le contó que habían bombas plantadas con temporizadores en la casa de Asano, y es que al parecer alguien sabía que Monsumi estarían con él por ser amigos de la infancia, y sobre todo ahora esposos. Los espías tenían una red social, y en ella se compartió que Monsumi se había casado con Asano, por lo que incluso él ahora era un objetivo. Asano le preguntó por qué tantos querían acabar con Monsumi, y Harukawa le cuenta que ella era la décima cabeza de la familia Yosakura. Los Yosakura son una familia de espías y anteriormente ninjas del periodo Edo. Siempre nacían personas especiales que eran tituladas cabezas de la familia, aunque son llamados especiales y no tenían buenas habilidades. Pero gracias a ellos, los demás de las familias son beneficianos con poderes sobrehumanos, por lo que otras familias querían acabar con Monsumi para debitar a los Yosakura. Aquí es donde el anime se basía el tema sobrenatural, ya que nos cuenta que Monsumi debía ir al infierno para presentarse como cabeza, y estaba en el mundo humano para ganar experiencia. Mientras hablaban, llegan hombres armados disparando la animosina de Harukawa, pero como era normal, estaba blindada. Como su guardián, Goliat era el encargado de proteger a los miembros de la familia, y Harukawa cansado de que no lo dejaran hablar, sale para deshacerse de los que lo molestaban, ya que sabía la verdad de la familia tenía que proteger a Monsumi, sabiendo incluso que el mismo estaría en peligro. Para verificar si será bueno para la misión, debería ser el único en protegerla todo ese día, y como ya no había vuelta atrás, se lo tomó muy en serio. Antes de que fueran a la escuela, Harukawa le contó sobre quien amenazaba a Monsumi, este era una persona que manipulaba bombas para detonarlas en el momento justo. Harukawa le cuenta que era alguien que conocía desde el pasado llamado Bomber, pero como espías debían acostumbrarse a ser traicionados todo el tiempo. Le cuenta que este tenía una debilidad, y es que publicaba cuando y a quien atacaría, por lo que era predecible la mayoría de veces. Sin embargo, cuando iba en serio podría acabar con el mejor espía, por lo que no había que subestimarlo en ningún momento. Bomber había publicado que plantaría tres bombas, una explotó la casa de Asano, por lo que quedaban dos, pues la red social de espías había publicado que había plantado la segunda, y como su objetivo era Monsumi, era obvio que lo había hecho en la escuela. A pesar de lo que había dicho Harukawa, los demás hermanos lo estaban ayudando en secreto, aunque Asano no sabía que eran ellos, por lo que pensaba que alguien los estaba espiando. Luego de varias horas, Bomber publicó que ya había plantado la tercera, y como Asano no las había encontrado, tenía poco tiempo. Por otro lado, Asano al estar protegiendo a Musumi notó cosa de ella que nunca antes se había notado. Los tres chicos que querían ser amigos de Asano le dieron chocolate, el distraído se lo come y habla con ellos, pero al recordar su temor hacia los demás se terminó desmayando. Despertó en la oficina de Harukawa con Musumi, él sabiendo lo inútil que era, le preguntó si era el adecuado para estar con ella. Musumi le contesta con que él no la obligó a ella, sino que ella lo eligió a él, y es que ella siempre estuvo deseando formar una familia con él. Por suerte Asano usó el mueble para evitarse lastimado por la explosión, y supo que Bomber había investigado cada uno de sus movimientos, por lo que se dio cuenta de que el Bomber había plantado una mini bomba en él, la cual explotaría cuando estuviese muy cerca de Musumi. Dado su buena acción, Harukawa le dice que aunque no confía en los demás, podía confiar en él y en toda la familia Yosakura, dejándole en claro que aceptaba que fuese el esposo de Musumi. Por detrás, los demás hermanos capturaron al Bomber, y digamos que tomó un poco de su propia medicina. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. El nombre de este anime es Yosakura-san, chino de Isakusen, un anime de comedia, romance escolar y acción. Y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop, y este es mi canal Anime Resumen.